un poco de un mountain y el rarito de laétaitas rojo y la twitter del Campo y la chica de la ciudad y la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y la ciudad ¿Verdad? 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 Ven aquí, mira, traba Mira Trae Mira atrás, salá, salá Mira atrás, ahí Vale, vale, quieta Toma 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 Bien, Sara Tira, Sara Tira, Sara Para Toma 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 ¿Quién está ahí? 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 Ven aquí, mira, hay, mira, se va, dale para acá, hay.